Hoy les voy a decir de lo que trata Super Nintendo World. Todo comienza cuando Fitch estaba con el Golden Mushroom. Entonces llega Bouncer Jr. y se lo quita. Él escondió cuatro llaves en el parque. Tienes que hacer tres minijuegos para al menos conseguir tres llaves. Entrar al castillo de Bouncer Jr. y recuperar el Golden Mushroom. Yo cuando entré me sentía adentro del juego. Está super cool. Miren, amiguito. Necesitas tu Power Up Band para conseguir llaves, monedas e incluso puedes conseguir sellos. Aquí estamos entrando al castillo de Bouncer Jr. También puedes conocer a los personajes como Luigi, Mario y también puedes conocer a Princess Peach. Algo que te recomiendo muchísimo es el restaurante de Toad. Tiene comida muy original. ¡Me encantó! Super Nintendo World es un lugar de diversión para toda la familia.